antes de empezar el vídeo te invito a que visites mi canal secundario y si te gusta te suscribas el contenido es de gameplays más enfocado a juego de free fire partidas épicas highlights y pvps que tenga con ustedes u otro youtuber también uno que otro versus de mi clan así que si a ti te gusta el free fire te espero por allá para divertirnos juntos el link está en la descripción del vídeo el canal se llama sweet36 hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a sweet cracks en esta ocasión te traigo un vídeo de cómo poner las paredes glue rápido en nivel básico este es el nivel básico cracks lo primero que tienes que aprender vámonos rápido con el tutorial es poner la pared ya sea de este lado aquí donde te la estoy señalando o ponerla aquí un poco más arriba o ponerla de este lado el chiste es que vaya en este cuadrante de aquí de de este lado izquierdo de tu dedo pulgar y no del lado derecho muchos la usan del lado derecho no ahí no al menos que lo uses de cuatro dedos y este el nivel básico si tú eres principiante lo que tienes que aprender es a ponerla como la seleccionas y la pones con el botón y con el botón derecho pum seleccionas y pones entre más rápido lo hagas más rápido se ve se ve mejor seleccionas y pones seleccionas y pones vente para que esté así de fácil miren por ejemplo si estamos combatiendo por ejemplo disparamos lo que tenemos que hacer es disparar como hacia arriba y al mismo tiempo bajar el botón mira disparas pum bajas el botón no lo sueltes seleccionas la pared y la pones eso es lo que tienes que hacer miren lo voy a cerrar y así se pone es es lo vas a hacer lo más rápido que se puede es el nivel básico ok que bien vamos a matarnos bien ok vamos 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 con la siguiente es que este necesito enseñarles bien exacto entonces este es el nivel básico como todo mundo lo usa como todo mundo lo usa y no necesitas un segundo nivel si tú aprendes a ponerla mira puedes poner varias ok seleccionas y pones varias ok continuamos con el tutorial cracks entonces así de sencillo la selecciones y la pones selecciones pones sale miren selecciones y pones así de rápido selecciones pones y en el siguiente nivel que es el nivel avanzado ya te voy a enseñar a traer cómo ponerlas agachado como ponerlas agachado pero en este tutorial no este es así vamos a darnos un pequeño pvp con kevin vamos a ver a bueno pero antes de eso recuerden por ejemplo con esta alzas disparas alzas la mira la bajas pones la pared y la pones si o sea ver disparas para arriba bajas seleccionas la pared sueltas el botón y la pones así de sencillo rápido sería así sería perdón kevin perdón pero te lo juro que se fue hacia ti la mira bueno cracks vamos a darnos el pvp con mi primo para que tú vayas viendo cómo vieron cómo se pone rápido ok ok tú dame que bien jaja buenísima bueno cracks esto este esto sería todo por el vídeo de hoy cracks este es el nivel básico cracks solamente tienes que seleccionarla y ponerla crack si tú quieres este que te traiga más tutoriales como este déjala en la cajita de descripción si tú quieres saber algo y aquí recuerda que uno de los próximos vídeos es cómo poner la pared glue agachado y hacerlo rápido miren disparas y la pones si tú te preguntas porque uno la pones más rápido es porque tú los pasas a expectear y cuando los estás expecteando se ven más rápido como ponen las paredes pero en realidad las ponen así mira así las ponen si si tú puedes ver las jugadas miren vean cómo se pone así se pone vean vean chequenle chequenle pum la pones pum y la pones recuerda que tienes que luego otros también hacen el que das de cuenta de disparas y si y sueltas el botón baja la mira y la pones mira disparas sueltas el botón bajas la mira y la pones a ver un poco más rápido a ver cómo sale ok ahí me falló cracks pongo y la pongo por eso muchos la hacen pum y la ponen pum y la ponen así es como debe de ser cracks pues bueno hasta aquí llegamos cracks este esto sería todo por el vídeo de hoy recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!